Hola, bienvenido al canal de Solución de Problemas. En los videos del 9 al 13, hemos visto diferentes estrategias para cambiar los comportamientos de las personas. No obstante, estos tips, estas técnicas, estos principios, funcionan en alrededor del 80% de los casos. Aún habrá un 20% en donde estos principios, estas técnicas, no serán suficientes. Por lo tanto, tenemos que entender en mayor profundidad por qué se tienen esos comportamientos y hacer un análisis, pues justamente más extenso para poder inferir en el cambio de comportamientos. Así que en este video estaremos entrando en mayor profundidad con respecto a las reacciones emocionales. Muchos de nuestros comportamientos se deben a una reacción por emociones. Mi nombre es Manuel Iñán y he sido consultor para la solución de problemas de calidad y productividad en decenas de empresas alrededor del mundo durante más de 20 años. Soy experto desplegando iniciativas para la experiencia operativa, tales como Six Sigma, Lean Manufacturing, Control Estadístico de Proceso, Diseño de Producto y de Proceso Robusto, Equipos de Alto Desempeño, Desarrollo Organizacional, Planeación Estratégica, Desarrollo de Habilidades de Liderazgo, Selección Predictiva de Personal, etc. Ahora pretendo que las técnicas y herramientas utilizadas en el ámbito industrial sean utilizadas en la solución de cualquier tipo de problema mediante apoteosis. La visión de apoteosis es, sueño con un mundo que se preocupe menos y se ocupe más, en donde las personas dejen de ser una víctima de las circunstancias y de sus emociones, tomando control de sus vidas para que construyan un mejor futuro para ellos y para las personas que los rodean. Pues bien, como les he comentado, en este video hablaremos sobre las reacciones emocionales. Estas reacciones dependen por una parte de las emociones, pero por otra parte de lo que se llama nuestra inteligencia emocional. Por otra parte, nuestras emociones también dependen de nuestras percepciones y veremos que mucho de lo que percibimos no es realidad. Tenemos filtros, editamos información, añadimos información en nuestro cerebro, etc. Pues bien, empecemos. Hasta el momento hemos dicho que a veces, para resolver un problema, es necesario que alguien deje de hacer cosas que no debería de hacer o haga cosas que no está haciendo. No obstante, las personas se resisten a cambiar sus comportamientos. Las causas por las cuales nos resistimos a cambiar comportamientos puede ser descrita con las cinco C's, ver video 10, las cuales se pueden expresar mediante la fórmula comportamientos igual a confianza más celo más conocimiento más capacidad. Para lograr que la persona cambie sus comportamientos, es necesario ejecutar una estrategia de aceptación, la cual dependerá de las causas de su resistencia. Si se resiste debido a falta de confianza en la persona que le está presentando la necesidad de cambio, la recomendación es darle información mediante comunicación efectiva, ver video 9, e identificar el estilo de liderazgo más apropiado dependiendo de la situación, ver video 11. Si se resiste a cambiar debido a falta de celo, esto es, no está motivado por hacer el cambio, entonces la estrategia de aceptación deberá de ser crearle la necesidad mediante motivadores internos y o externos, dependiendo de la situación, ver video 12. Si se resiste a cambiar debido a falta de conocimiento, entonces la estrategia es dar formación o capacitación a la persona mediante los elementos SMART, ver video 13. Si la resistencia al cambio es debido a que la persona cree que no tiene los recursos, materiales y o humanos, o cree que no tiene las competencias necesarias, entonces se recomienda dar apoyo gerencial, apoyo de un patrocinador y o coaching, ver video 13. En cualquier caso, cuando las personas tienen ciertos comportamientos o se resisten a cambiar sus comportamientos, están reaccionando a sus emociones, pues la falta de recursos o conocimiento les puede causar incertidumbre y miedo, o la falta de confianza o motivación les puede provocar desinterés o enfado. Así que, en el 80% de las ocasiones, si trabajamos en comunicación, liderazgo, motivación, apoyo y o capacitación, lograremos influir en las personas para que dejen de mostrar comportamientos que no deberían de tener, o generar comportamientos que deberían de tener, resolviendo con ello los problemas relacionados o comportamientos propios y o de otras personas. Desafortunadamente, en el 20% de las ocasiones, aunque apliquemos los conceptos indicados en los videos del 9 al 13, no lograremos del todo los resultados deseados, por lo que se hace entonces necesario hacer un análisis más profundo sobre las causas de los comportamientos. Como hemos dicho en varias ocasiones durante los anteriores videos, generalmente pensamos que los seres humanos somos seres racionales con sentimientos, pero en realidad somos seres emocionales que razonan. Nuestros comportamientos son la respuesta a nuestras emociones, por lo que se hace entonces necesario hablar con mayor profundidad sobre las emociones. El psicólogo Robert Plutchik, doctorado en la Universidad de Columbia y profesor emérito del Colegio de Medicina Albert Einstein, desarrolló la teoría psicoevolutiva de las emociones básicas. Trabaja bajo el supuesto de que las emociones son procesos psicofisiológicos de nuestra conducta que inducen a actuar. Funcionan como si fueran señales o impulsos que nos indican lo que está sucediendo, para así poder dar una respuesta que resuelva la situación. Para explicar lo anterior, en pantalla se muestran algunos ejemplos de algunas secuencias probabilísticas de eventos involucrados en una emoción. Por ejemplo, si se presenta un objeto espantoso, la persona puede interpretar que es venenoso, por lo que la persona puede sentir aversión o repugnancia, así que reaccionaría alejando el objeto o vomitándose, por lo que el efecto sería el rechazo del objeto espantoso. Como podemos ver en los ejemplos, nuestros comportamientos son una respuesta a nuestras emociones o sentimientos, así que hablemos con mayor detalle sobre las emociones. La teoría psicoevolutiva de las emociones básicas de Robert Plutchik tiene 10 postulados. 1. El concepto de emoción es aplicable a todos los niveles evolutivos y aplica a todos los animales, incluyendo al ser humano. 2. Las emociones tienen una historia evolutiva y ha evolucionado a varias formas de expresión en diferentes especies. 3. Las emociones ayudan a los organismos a adaptarse para sobrevivir a las situaciones impuestas por el ambiente. 4. A pesar de las diferentes formas de expresión de las emociones en las diferentes especies, hay ciertos elementos comunes o patrones prototipo que se pueden identificar. 5. Hay un número pequeño de emociones básicas, primarias o prototipos. 6. Todas las otras emociones son un estado mixto, compuesto o derivado de las emociones primarias. 7. Las emociones primarias son construcciones hipotéticas o estados idealizados, cuyas propiedades y características se pueden inferir mediante varios tipos de evidencia. 8. Las emociones primarias se pueden conceptualizar en términos de pares de polos opuestos. 9. Todas las emociones varían en términos de grado de similaridad una de otra. 10. Cada emoción puede existir en varios grados de intensidad o nivel de excitación. Robert Plutchik creó la llamada Rueda de las emociones, y en esta se observa claramente el postulado 5, que indica que hay un número muy pequeño de emociones básicas. 11. En la Rueda de las emociones se muestran ocho emociones básicas. 11. Alegría, confianza, miedo, sorpresa, tristeza, aversión, ira y anticipación. 12. Para cada una de dichas emociones, existe diferente nivel de intensidad como lo indica el postulado 10. 13. Por ejemplo, el miedo es más intenso que el temor, y a su vez el terror es más intenso que el miedo. 14. Por otra parte, como lo indica el postulado número 6, la combinación de las emociones básicas dan lugar a ocho emociones avanzadas. Por ejemplo, alegría más confianza da igual a amor. 15. Confianza más miedo genera sumisión. 16. Miedo más sorpresa provoca susto. 17. Sorpresa más tristeza es igual a decepción. 18. Tristeza más aversión genera remordimiento. 19. Aversión más ira provoca desprecio. 20. Ira más anticipación es igual a alevosía. 21. Anticipación más alegría genera optimismo. A las combinaciones anteriores se les conoce como diadas primarias, 21. Pero también existen diadas secundarias y diadas terciarias como se muestran en la tabla en pantalla. 22. Entonces, nuestras reacciones y comportamientos no son otra cosa sino una respuesta a nuestras emociones, las cuales se generan en la amígdala del cerebro, también llamado cerebro instintivo o reptiliano. 23. No obstante, las emociones o reacciones instintivas pueden ser filtradas o moderadas en cierta medida por el autocontrol que imponga la razón. 24. Esto es el córtex prefrontal del cerebro de cada individuo. 25. Hay personas muy reactivas y transparentes y otras más controladas. 26. Estas diferencias dan origen al concepto de inteligencia emocional. 27. El psicólogo español Iván Pico Martínez define a la inteligencia emocional como la capacidad de procesamiento de la información emocional que sirve para adaptar nuestra conducta y procesos mentales a una determinada situación o contexto. 27. Por lo tanto, cuanto mayor sea la capacidad que tengamos en el control de nuestras reacciones emocionales, permitiendo con ello una reacción adaptativa deseable para el individuo dada cierta situación, podremos decir que se tiene una mayor inteligencia emocional. 28. El escritor y poeta italiano Vittorio Alfieri dijo, 29. Raro y celestial don el que sepa sentir y razonar al mismo tiempo. 29. Describiendo como un don a lo que hoy llamamos inteligencia emocional, por lo que se asocia a una habilidad innata que es percibida desde etapas muy tempranas de la vida. 30. El doctor en psicología clínica de origen austriaco Walter Mitchell realizó a fines de los 1960s uno de los estudios más importantes sobre el autocontrol y la gratificación retardada. La prueba fue realizada en una guardería de la Universidad de Stanford, en San Francisco, Estados Unidos, con niños de edad preescolar, entre 4 y 6 años de edad, y consistía en lo siguiente. 1. Un investigador a quien el niño conocía y en quien confiaba, tras jugar un rato con el pequeño, le ofrecía jugar al juego de la espera. 2. A los niños se les llevó a una habitación en donde solo había una mesa y una silla, y sobre la mesa había un plato con golosinas, un malvavisco o marshmallow en inglés, y el investigador le explicaba al niño que si esperaba y no se comía el dulce inmediatamente, cuando él regresara podría tener dos en vez de uno. 3. Después el investigador salía de la habitación dejando al niño solo durante 15 o 20 minutos para observar su nivel de autocontrol. 4. El niño podía tocar una campana para llamar al investigador y comerse la golosina que le habían dejado. A veces se la comía sin incluso tocar la campana, por lo que el niño obtenía una gratificación inmediata. 5. Si el niño resistía, entraba el investigador y le daba los dos malvaviscos prometidos, obteniendo con ello una gratificación retardada. El resultado fue que aproximadamente un tercio de los niños pudo esperar. Aunque hubo gran variabilidad entre los que no pudieron esperar, pues hubo niños que se comieron el malvavisco desde el minuto 1. Bajo un diseño longitudinal, se dio seguimiento a los niños de la prueba, y estos fueron los resultados a lo largo del tiempo. 1. Tras 14 años de seguimiento, Michelle encontró que Aquellos que se mostraron más impulsivos y no fueron capaces de esperar, tenían más baja autoestima y umbral de frustración menor. Los que habían esperado eran personas socialmente más competentes y con mayor éxito académico, esto es, con mejores calificaciones. Obtuvieron mejores resultados en los exámenes de acceso a la universidad. También eran menos propensos a mostrarse agresivos y a mostrar una reacción exagerada si se ponían ansiosos por el rechazo social, además de una mayor resistencia al abuso de sustancias. Segundo corte. 40 años después del estudio, mediante entrevistas continuas, los investigadores encontraron que Quienes fueron capaces de esperar, tenían menos problemas de obesidad, ganaban mucho más dinero, estaban felizmente casados, y eran más sanos que quienes devoraron inmediatamente la golosina. Si bien, podría pensarse que es muy injusto que las personas que no pueden retrasar la gratificación a los cuatro años de edad estén condenadas a un futuro más sombrío que las que tienen dicha habilidad, Mischel también descubrió que los niños que habían resistido la tentación de comerse el malvavisco antes de que regresara el investigador, habían aplicado algunas técnicas que les ayudaron a controlar sus instintos. Por ejemplo, a veces los niños se imaginaban que el dulce no era una nube de azúcar, sino una nube de algodón, el cual no era comestible y eso les ayudó a resistir la tentación. Mischel aplicó dichas técnicas en él mismo, pues él era un fumador empedernido, y para dejar de fumar, se imaginaba que cada cigarrillo era veneno, por lo que cada que fumaba se imaginaba que estaba consumiendo veneno, lo cual le permitió dejar de fumar de forma definitiva. Por lo que la moraleja es que, si bien desde etapas muy tempranas las personas tienen rasgos que permiten en mayor o menor medida controlar las reacciones emocionales, también este control se puede desarrollar con disciplina y técnica. El psicólogo, escritor y periodista norteamericano, doctorado en Harvard, Daniel Goleman, publicó en 1995 por primera vez el libro Inteligencia Emocional, en donde plantea la posibilidad de gestionar nuestras propias emociones. Goleman es cofundador de la Sociedad para el Aprendizaje Académico, Social y Emocional, en el Centro de Estudios Infantiles de la Universidad de Yale. Daniel Goleman incluso ha estado trabajando con neurocientíficos del Mind & Life Institute y que trabajan con el Dalai Lama para entender las estrategias que han seguido los monjes budistas durante más de 2,500 años para apaciguar la mente, ser más compasivos y aprender a concentrarse. Los budistas dicen que la mente es como un mono loco que brinca frenéticamente de un lado para otro, el cual hay que controlar mediante la meditación. La meditación vipassana, de origen hindú, que significa ver las cosas como son, dio origen al concepto budista sati, memoria del presente. Y dicho concepto dio origen a que, en 1881, Thomas William Rhys Davids, un magistrado británico destinado en Ceilán, recuperara el término mindfulness. Y en la década de los 1970s, John Zabat-Zinn lo eligió para nombrar a la meditación que se hacía en su programa. El mindfulness, también llamado atención plena o conciencia plena, consiste en estar atento de manera intencionar a lo que se está haciendo, sin juzgar, apegarse o rechazar en alguna forma la experiencia. Y se ha usado con objetivos diversos, aunque el más común es la reducción del estrés causado principalmente por el trabajo o las enfermedades. Si bien hemos dicho que se puede aprender a controlar las reacciones emocionales mediante el desarrollo de la inteligencia emocional y el mindfulness, desde un punto de vista práctico, si una persona no está mostrando los comportamientos deseados y eso está provocando problemas, será impráctico tratar de desarrollarle la habilidad de controlar sus emociones en un corto plazo. Por lo que sería más plausible ver la posibilidad de cambiar el origen de sus emociones. La palabra emoción deriva del latín emotio, que significa movimiento o impulso. Se dice que las emociones son un conjunto de reacciones orgánicas, fisiológicas, psicológicas y o conductuales, que experimenta un individuo cuando responde a ciertos estímulos externos que le permiten adaptarse a una situación con respecto a una persona, objeto, lugar, entre otros. La emoción se caracteriza por ser una alteración del ánimo de corta duración, pero de mayor intensidad que un sentimiento. Por su parte, los sentimientos son las consecuencias de las emociones, por ello son más duraderas y se pueden verbalizar. Como lo hemos mencionado, las emociones son una reacción automática del sistema límbico del cerebro. Esta respuesta rápida y automática es una estrategia evolutiva sin la cual no estaríamos aquí y es tan poderosa que nos hace bloquear el resto de procesos cerebrales. Sin embargo, esta reacción dependerá de la percepción de lo que significa para el individuo algún estímulo externo con respecto a sus expectativas, miedos y motivaciones. Sin embargo, frecuentemente las percepciones no se corresponden a la realidad. De hecho, nadie conoce la realidad, pues cada persona tiene su propio concepto de la realidad, la cual difiere una de otra. La percepción del mundo depende de cómo lo procesamos, pues el cerebro contiene incontable número de mapas mentales que corresponden al mundo externo y superpone unos y otros para construir aquello que llamamos realidad. Por eso cada persona siente su entorno de una forma única e intransferible. Según Cordelia Fine, licenciada en Psicología Experimental en la Universidad de Oxford, con maestría en Filosofía y Criminología en la Universidad de Cambridge y doctorada en Psicología en la Universidad College London, dice que el cerebro no busca la verdad. Este trata siempre de convencerse de la opción más cómoda de la que concuerde mejor con su propia realidad. Por eso, memoria e inconsciente se encargan de ajustar lo que no encaja, de cambiar lo que no gusta, de eliminar lo que duele y de ensalzar lo que agrada. Cordelia Fine dice que el cerebro evita y censura selectivamente la verdad para construir una realidad. Según Steven Peter Russell Ross, biólogo de la Universidad de Cambridge con doctorado del Instituto de Psiquiatría de Londres, en su libro The Making of Memory, esto es, La fábrica de la memoria, dice que la memoria biológica no coincide con los hechos históricos. Lo que recordamos no necesariamente corresponde a la realidad. Cada que recordamos algo lo reconstruimos biológicamente. Cuando la información que le llega al cerebro no es suficiente o es confusa, entonces se la inventa. Los recuerdos son una mezcla de realidad y ficción. Los cortamos, pegamos y empalmamos, resolviendo ambigüedades y estableciendo conexiones razonables entre los hechos, aunque no los haya, para crear una realidad plausible, aunque poco fiable. No hemos evolucionado para comprender el mundo, sino para que sobrevivamos en él. Así que es mejor contar una realidad coherente, aunque algo falsa, que una real, pero incompleta. Según Kia Nobre, neurocientífica de la Universidad de Oxford, dice que, No cabe duda de que la realidad es distinta de cómo la vemos. Nuestra atención es selectiva y amplifica o filtra la información que le llega del mundo exterior conforme a nuestros propios propósitos y deseos, creando hipótesis del mundo que, junto a las memorias que retenemos en nuestro interior, guían y manipulan la información sensorial para crear nuestra realidad particular. La percepción de la realidad es una construcción de la mente. Nuestro cerebro no es un receptáculo que almacena y ordena la información que le llega, sino que no cesa de hacer predicciones y proyecciones, siguiendo un ciclo, percepción, acción, memoria. Guiar la percepción, realizar una acción y guardar un recuerdo. Cuando alguna persona o nosotros mismos estamos teniendo acciones indeseadas, lo más probable es que éstas sean una respuesta a percepciones incorrectas y memorias que no corresponden a la realidad. Por ejemplo, el 80% de los maestros piensan que su desempeño es mejor al de la media del resto de los profesores, lo cual es imposible, pues solo el 50% puede estar por arriba de la media. Estas percepciones incorrectas nos generan sentimientos que frecuentemente nos llevan a reacciones agresivas, de tristeza, de estrés, etcétera, que generan comportamientos inadecuados e incluso enfermedad. Según un estudio de la Universidad Estatal de Pensilvania, en Estados Unidos, el 91% de las preocupaciones de las personas no se hacen realidad. A decir de Cordelia Fein, a nuestras emociones le afectan factores externos como el clima y factores internos como los prejuicios. La gente siempre tiene prejuicios interesados sobre sí mismos. Nuestra atención es selectiva y amplifica o filtra la información que le llega del mundo exterior conforme a nuestros propios juicios de valor, nuestros propósitos y deseos. No obstante, cuando se es consciente del factor parcialidad, entonces éste ya no afecta. Así que, cuando una persona o nosotros mismos estamos teniendo comportamientos que no deberíamos de tener o no estamos teniendo comportamientos que deberíamos de tener, nos tenemos que plantear 1. ¿Qué es lo que está percibiendo y qué tan alejado está de la realidad? 2. ¿Cuáles son sus prejuicios y juicios de valor? 3. ¿Cómo podemos hacerlo consciente de lo anterior? Compartiendo mi historia Durante más de cinco lustros, he capacitado e entrenado a quizás miles de líderes de proyectos para la solución de problemas. A estos líderes de proyectos normalmente se les llama expertos en solución de problemas o Black Bears, Green Bears, dependiendo de la iniciativa. 4. Ellos son responsables de encontrar la causa raíz y la solución a los problemas. 5. Por otra parte, tenemos el rol del Project Champion. Normalmente es el gerente de la planta, el cual es responsable de asegurar que se tengan los recursos necesarios para implementar las soluciones y además también es responsable de asegurar que el proyecto se termine a tiempo. 6. Por otra parte, está el rol del dueño de proceso. Generalmente es el responsable del área, quien es justamente responsable de implementar las acciones de mejora y asegurar que los controles se mantengan para mantener la mejora a lo largo del tiempo. 7. Pues bien, en esta ocasión quiero compartirles un caso en el cual el dueño de proceso estaba totalmente en contra y saboteando un proyecto que estaba realizando un Black Bear. 8. Pues bien, este Black Bear, en una empresa de alimentos en Monterrey, Nuevo León, en México, este Black Bear tenía que hacer un diseño de experimentos para encontrar las condiciones óptimas de operación que permitirían eliminar un problema recurrente de calidad que estaba costando mucho dinero a la organización. Así que le pedía autorización al gerente de producción, al dueño de proceso, para hacer sus pruebas. No obstante, el gerente de producción le decía que no había tiempo máquina disponible para hacer sus pruebas porque había muchos compromisos de producción. Lo extraño de esto es que este gerente de producción se estaba haciendo sus propias pruebas, utilizando el tradicional método de prueba y error, ineficiente método de prueba y error, al cual yo llamo romper la piñata. Tirar por todos lados y con los ojos vendados y a ver si acaso, por casualidad, le pega a la piñata. Bueno, en este caso, pues estaba haciendo sus pruebas y obviamente no encontraba las condiciones óptimas de operación que resolvían el problema. Así que el Black Belt estaba muy atrasado en su proyecto. Lo correcto era escalar el problema hacia el gerente de planta para que éste interviniera y así le asignaran tiempo para las pruebas del diseño de experimentos. No obstante, el Black Belt no quería escalar al gerente de producción por dos razones. Número uno, el gerente de producción era su jefe directo y no quería erosionar la relación con su jefe. Y número dos, pues también eran amigos, así que también había una relación de protección, de lealtad, que le hacía que no escalara el problema hacia el gerente de planta. Así que, bueno, lo que exhorté al Black Belt que hiciera es justamente aprovechando la amistad que tenía con este gerente de producción, hablara francamente con él y le dijera, ¿por qué no me dejas hacer mis pruebas? Yo estoy teniendo problemas de desempeño como Black Belt, mi proyecto va atrasado y obviamente, pues no puedo sacar adelante el proyecto si no hago mis diseños de experimentos. Y así lo hizo. Finalmente, el gerente de producción se abrió y le dijo que la verdad es que él tenía mucho miedo. La razón de su temor era, eran varias. Número uno, era un problema de calidad recurrente que tenía mucho tiempo y que no había podido ser resuelto a pesar de la gran experiencia que tenía el gerente de producción. Así que el gerente de producción temía que si no resolvía él el problema y venía otra persona, un subordinado a resolver el problema, pues entonces iba a ser considerado el gerente como inepto. Su segundo temor era que si era considerado como inepto, entonces era probable que lo despidieran y pusieran en su lugar al Black Belt, un ingeniero joven, inteligente, que estaba resolviendo un problema muy grande. Y número tres, el gerente de producción no tenía formación universitaria, tenía más de 50 años de edad y tenía muchos compromisos económicos. Así que realmente estaba aterrorizado. Si lo despedían de la compañía, pues qué iba a hacer de él, no podía hacer otra cosa, no sabía hacer otra cosa. Sin formación universitaria, más de 50 años de edad, estaba realmente aterrorizado. Finalmente, la estrategia fue hablar con el gerente de planta, pero más que con un tema de ordenarle, es darle seguridad, darle certeza al gerente de producción, que su puesto no estaba en riesgo, que realmente como gerente de producción se había desempeñado bien y que bueno, era apreciada la experiencia que tenía en la organización. Finalmente, él salió adelante al tener la confianza que necesitaba el proyecto, pero bueno, lo que quiero decir aquí es que los temores, las emociones, eran los que hacían que este gerente se resistiera e incluso se opusiera al desarrollo del proyecto. Analizando mi historia Evidentemente, el gerente del área sentía pánico con respecto a las posibles consecuencias para él si alguien más resolvía un gran problema recurrente de calidad. La función del gerente de la planta fue darle la confianza contractual necesaria para moverlo en la curva de resistencia. Cuando el gerente de la planta le dio la seguridad de que sacar adelante el proyecto con la ayuda del Black Belt le ayudaría a lograr sus objetivos de desempeño y por lo tanto su permanencia en la compañía, entonces el gerente del área empezó a apoyar el desarrollo del proyecto. Ejercicio 1 Realiza las actividades que se te van solicitando. De ser necesario, pon en pausa el video después de cada solicitud. 1. Para el stakeholder más problemático que hayas identificado en el ejercicio del video 10, define cuáles son los comportamientos indeseables de este. 2. Identifica cuáles son las emociones que explicarían los comportamientos que está mostrando el stakeholder en mención. 3. Trabaja en la diferencia entre realidad y percepción. 3.1 ¿Qué es lo que percibe que está pasando el stakeholder? 3.2 ¿Qué es lo que realmente está pasando? 3.3 ¿A qué crees que se deba la diferencia entre realidad y percepción? 3.4 Define una estrategia para ayudar al stakeholder a darse cuenta de la realidad. 4.4 Trabaja para reducir filtros externos e internos. 4.1 ¿Cuáles son los factores o condiciones ambientales que pueden estar influenciando a tener el comportamiento no deseado? 4.2 ¿Cuáles son los prejuicios o juicios de valor que la persona hace para llevarla a mostrar los comportamientos en cuestión? 4.2 4.3 Define una estrategia para hacer consciente a la persona sobre sus prejuicios y factores que no le permiten ver las cosas de manera imparcial. 5.3 Si el stakeholder se resiste a aceptar la realidad y reconocer sus prejuicios, aplica los elementos de las 5 Cs descritos en los videos del 9 al 13 para reducir su nivel de resistencia. 5.3 Rapeando la lección. Creemos que somos seres racionales, mas en realidad somos emocionales, los instintos siguen en dominación, en dos tercios de la población, 5.3 ¿Cuánto mejor gestiones emociones? Mayor éxito es probable que vayas a tener, si tienes control sobre tus acciones, inteligencia emocional debe de haber, la inteligencia emocional puede desarrollarse, pero técnica y disciplina deben de aplicarse, así que si hay problemas de comportamientos, en el corto plazo no te evitarás sufrimientos, las emociones son reacción inmediata, de diferencia entre dos elementos, lo que percibes de manera automática, y despegativas, miedos y deseos, si lo ocurrido es mejorar lo esperado, alegría y regocijo serán el resultado, pero si lo esperado no es concretado, tristeza y frustración es justificado, no te fíes de todas tus percepciones, frecuentemente no son realidades, el cerebro edita y hace intrusiones, creando así sus propias verdades, al cerebro no le importa la verdad, su misión es ayudarte a sobrevivir, inventando su propia realidad, que te permita con ella subsistir, cuando no entiendes un comportamiento, la explicación no estará de hecho objetivo, busca entender detrás de un sentimiento, y verás entonces que todo hace sentido. Hemos dicho que nadie conoce la realidad, pues el cerebro de cada persona, construye su propia realidad, la cual es diferente de persona a persona, y esas percepciones de la realidad, determinan nuestros comportamientos, si una persona tiene muy baja autoestima, y cree que nadie la quiere, aunque no sea cierto, se hará retraída, curaña, o incluso agresiva, por lo que, si se desea cambiar sus comportamientos, será necesario que, con la voluntad de la persona misma, y el apoyo de algún profesional, psicólogo, guía religioso, coach, etc., se le haga consciente de que su percepción, no está apegada a la realidad. No obstante, en ocasiones, el problema es aún más profundo. A veces hay desajustes físicos, y o químicos en el cerebro de las personas, lo cual altera su percepción de la realidad, y o sus emociones, más allá de lo normalmente sano, por lo que una terapia conductual, no será suficiente, para cambiar sus comportamientos. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada cuatro personas en el mundo, tienen algún trastorno mental. Aunque, como se puede ver en el mapa, construido en el 2017, por el Institute for Health Metrics and Evaluation, hay una gran variabilidad entre países. Pues, por ejemplo, en Vietnam, se estima que la incidencia es inferior al 10%, mientras que en Australia, Irán y Nueva Zelanda, es superior al 17.5%. Si bien existe un gran número de trastornos mentales, en la tabla que se muestran en pantalla, podemos ver, a decir de la IHME, los trastornos más frecuentes y debilitantes, en donde, dentro de ellos, los desórdenes de ansiedad y la depresión, son, con mucho, los más comunes. Si bien la incidencia de enfermedades mentales se va incrementando con la edad, como podemos ver en la gráfica en pantalla, alrededor del 30% de las personas que sufren depresión, son menores de 50 años de edad, e incluso se observan casos en niños de 10 a 15 años de edad. Es muy importante no subestimar el problema, pues las personas que padecen desórdenes mentales pueden llegar al suicidio. Por ejemplo, en México, más del 10% de las personas sufren de alguna enfermedad mental, y uno de cada 2,000 enfermos cometerán suicidio. Aún se desconoce mucho respecto al origen de las enfermedades mentales, pues hay interacciones entre factores biológicos, como la genética, mentales, como los pensamientos y percepciones de las personas, condiciones del ambiente, y situaciones que generan la enfermedad. Como la ansiedad y la depresión son las patologías mentales más frecuentes, se ha estudiado mucho al respecto. Por ejemplo, los científicos españoles Javier Estivil Palleja y Anthony Bulbena Villarraza han descubierto que una mutación en el cromosoma 15 hace que algunas personas produzcan una mayor cantidad de lo normal de proteínas que regulan la respuesta de alerta corporal ante situaciones estresantes, afectando a la laxitud de las articulaciones en el cuerpo, y, además, hay una correlación directa entre la laxitud de las articulaciones y la ansiedad. Por eso, una persona cuyo padre o madre ha sufrido la enfermedad tendrá el doble de probabilidad de adquirirla con respecto a alguien que no tiene dicho antecedente familiar. No obstante, el 20% de quienes tienen esta mutación no desarrollan la enfermedad, por lo que hay otros factores que hacen que la enfermedad se manifieste o no. Si bien aún no se sabe del todo qué provoca y cómo evitar las enfermedades mentales, se han desarrollado una gran cantidad de fármacos que inciden sobre los mecanismos alterados por la enfermedad. Por ejemplo, se sabe que en la depresión están alterados los mecanismos de emisión y recepción de serotonina entre neuronas, por lo que hay fármacos que inciden sobre estos mecanismos, permitiendo un cierto control de los síntomas de la enfermedad. Es normal que una persona se deprima durante un cierto tiempo cuando pierde a un ser querido, o que la persona esté aterrorizada si la están amenazando u hostigando, pero vuelve a la normalidad cuando la amenazca desaparece. No obstante, si alguien tiene emociones y o comportamientos por un tiempo prolongado que no se corresponden en absoluto a su realidad, es probable que estemos ante una enfermedad mental. Por lo que es necesario que un psiquiatra diagnostique la enfermedad y prescriba medicamento para controlar los efectos e incluso viva con cierta normalidad. Las enfermedades mentales son como cualquier otro tipo de enfermedad degenerativa. Hay una predisposición genética y el estilo de vida o el ambiente la activan o evitan que se active. Si la enfermedad se manifiesta, aún no hay cura para la misma, pero mediante fármacos se pueden controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida de las personas que la padecen. Así como lo anterior aplica para la diabetes, hipertensión o glaucoma, también aplica para la depresión, esquizofrenia o bipolaridad. El mayor problema no es la enfermedad en sí, sino que alrededor de las enfermedades mentales se han creado muchos estereotipos negativos y mitos infundados. Por lo que es muy difícil que las personas que la padecen, así como sus familiares cercanos, reconozcan la posibilidad de estar ante una enfermedad mental y acepten ir con un psiquiatra. Así como los diabéticos e hipertensos se benefician de una dieta saludable, ejercicio físico, dormir bien y algunos complementos nutricionales, lo mismo ocurre con las enfermedades mentales. Pero esto no exime la necesidad de ir con un médico especialista para ayudarle a tener un mejor control de la enfermedad. Historieta. Reacciones emocionales. Reacciones emocionales. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Eso es todo por el día de hoy. Te invito a suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para recibir notificaciones. Hasta la próxima. ¡Suscríbete.